Hola amigos de Youtube. Hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal. Bueno como se habrán dado cuenta, estoy por llegar a los 300 suscriptores. Se los agradezco mucho por la cantidad que he conseguido con su ayuda. Y para celebrar, haré un preguntas y respuestas. Donde me pueden preguntar mi y a mis asistentes, y cuando llegue a los 300 suscriptores, sus preguntas serán contestadas. Bueno eso sería todo por hoy, nos vemos la siguiente ocasión.